¿Qué es el sueldo de Adorni? Y la otra cuestión es, ¿es fácil decir que hay que esperar cuando uno tiene, como diría Darín, dos duchas calientes que lo están esperando todos los días en su casa y un platito de comida, no? Y sí. Es fácil tomarte el tiempo para esperar a ver si las medidas mágicamente resuelven algo de lo que está pasando en el país. Bueno, a lo mejor él tiene esperanza y lo quiere comunicar. ¿Vos, Gerardo, cómo lo ves? ¿Cómo veo esta reyerta con respecto a lo que suscitó Franchella? ¿Cómo ves cualquiera de sus partes? Los dichos de Franchella, las respuestas, la reacción en redes, todo junto. Que por supuesto tiene derecho a opinar, ¿eh? Nadie está diciendo que no. Y tiene derecho a sentir eso también. Lo que quiera, lo que quiera. Ahora yo también tengo derecho a decir lo que a mí me pasa con lo que dice. Con respeto. Y está bien, yo estoy a favor de que todos puedan expresar su punto de vista. Puede ser que el liberalismo propenda más a la producción de bienes materiales que el colectivismo y que en consecuencia sea mejor porque va a haber más riqueza. El tema es cómo la redistribuimos. Pareciera que no viene funcionando bien este tema. Y esa es la discusión que tenemos. Interesante lo que dice Lamote porque cómo Franchella se olvida de todo lo que elogia este gobierno y adhiere a este gobierno y pareciera que no tomara en cuenta otros aspectos que están sucediendo a partir de este gobierno, ¿no? Y que lo involucran a él y a su actividad artística. Sí, claro. Pero bueno, con un canuto grande... Es fácil. Porque estamos reseteados como para andar al colegio, andar a la secundaria, andar a la facultad, recibite, casate, tener una familia, trabajar y juntar un canuto porque después te volvés viejo choto y el final es complicado. Y 100 dólares por mes para la vejez no está bueno porque todo se multiplica. Las distancias son más largas, los bultos son más pesados, se discriminan, los remedios son más caros. Yo paso las 100 lucas por mes de remedio de todo lo que tomo. Pero por ejemplo, en cuanto a las medidas que tomó el gobierno, los recortes sobre todo, en cuanto a la cultura, al cine, al teatro, a los entes, etc. Más que recortes sacó de circulación. Hay cosas que no están... La luz de la facultad no la están prendiendo. No es un recorte, ya es algo concreto que está ocurriendo. Te quiero hacer un desafío o te quiero llevar a una fantasía y apelo a tus dotes. ¿Es linda o es fea? Porque si es fantasía me imagino algo lindo, pero tengo miedo. Pensate, hace 25, 30 años te apareció un personaje como Adorni Adelante. Te apareció un personaje como Adorni Adelante. ¿Cuál era tu reacción? Hace 25 años había un personaje como Adelante de la Rúa que era presidente, no gocero, y era más pelotudo. ¿Es la verdad? Es la verdad. Está muy bien. Mirá, ustedes... Si no, basta recordar, perdón, el día que fue a la de Tinelli. Sí, sí. Le decía para allá, iba para acá. Le decía Laura, Paula. Lo agarró el tipo de la corbata. Lo salvó en los facturos. Tinelli lo defendía. No, Tinelli lo tenía del cogote, así como para que no se le escapara el papelón. Muy bien, ustedes en casa pueden opinar con el hashtag SDTV. Y a partir de lo que acaba de decir Gerardo, también recién, vamos a...